a los pies del maestro imita a cristo por eso dispónganse para actuar con inteligencia tengan dominio propio pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele jesucristo como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia primera de pedro 1 13 y 14 la ignorancia de cristo y de las cosas eternas debiera ser detestable para nosotros si por medio de la ignorancia hemos pecado debiéramos terminar con esa ignorancia seremos estudiantes de su palabra estudiaremos la obra maestra de todas las ciencias el conocimiento de cristo crucificado pediremos al espíritu santo que aleje de nosotros la ignorancia que genera el pecado que dios permita que no volvamos a caer en los pecados de la ignorancia sino que seamos capaces de decir sé en quien he creído y por lo tanto buscaré más conocimiento hasta que comprenda junto con todos los santos cuán ancho y largo alto y profundo es el amor de cristo en fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento voy a incluir aquí algo práctico si te regocijas por estar perdonado muestra tu gratitud imitando a cristo nunca antes hubo una súplica como esta padre perdónalos porque no saben lo que hacen suplica así por otros alguien te ha hecho daño hay personas que te calumnian ahora esta noche padre perdónalos porque no saben lo que hacen demos siempre bien por mal bendición por maldición y cuando se nos llame a sufrir las maldades de otros creamos que no actuarían como lo hacen si no fuera por su ignorancia oremos por ellos y hagamos que su ignorancia sea la súplica por su perdón padre perdónalos porque no saben lo que hacen